Gracias, con esta García Belonde, con esta Mercedes Arauz. Gracias, señor presidente. Bueno, es importante recurrir a la historia como lo han hecho varios congresistas, y ahora último, obviamente, el que conoce más de historia que es nuestro congresista, García Belonde. Y es bien importante referirnos a qué. Sí, porque realmente la historia del Perú es una historia de migrantes, y hay que reconocerlo eso. ¿Cuántas comunidades, por ejemplo, Arequipa está lleno de ingleses, de origen inglés, digamos, está lleno de gente árabe, también de puneños, hay que reconocerlo, y ahí comparto la mirada de Alberto Quintanilla. El mundo, desde que es mundo, el ser humano, desde que es ser humano, es un ser migrante, no es un hombre que se queda y se asienta. Los asentamientos humanos han sido posteriores al desarrollo de cómo comienza el hombre a desarrollarse, cuando comenzamos a ser homo sapiens, éramos siempre migrantes, buscando dónde alimentarnos, cómo crecer, y de ahí comenzamos a ambientar la agricultura y nos asentamos. Pero es la primera vez en muchos años, pero en lo que es la historia de la humanidad, más tiempo hemos sido migrantes que seres que estábamos en asentamientos. La historia de asentamientos humanos en América Latina se presenta en la historia del Perú, en Caral, recién hace 5.000 años, para empezar. Entonces, si hablamos de cuánto tiempo somos hombres que nos asentamos, la historia es máximo 10.000 años de la historia del mundo. Entonces, ahí comencemos a mirarnos en la realidad. Y la economía, voy a hacer referencia a Alberto Quintanilla, que normalmente tenemos posiciones muy discordantes, pero en esta vez yo notoriamente discordantes, pero en esta vez también le doy la razón. Hay dos formas de desarrollar las economías. Una es a través del comercio y el movimiento de capitales, pero el otro también es el movimiento de personas, y es trascendental. El comercio trata de, de alguna manera, reemplazar el movimiento de personas, pero no es una copia exacta. O sea, no es igual. Entonces, el movimiento de personas contribuye al crecimiento. Y hay cifras, ¿no? Las cifras que tenemos es que más o menos es un 3% o más del PBI global, si no me equivoco, de las cifras que tengo por acá. 9% del PBI mundial es un resultado del movimiento migratorio. O sea, para que veamos el resultado. Las migraciones contribuyen, no solamente los que son de alto conocimiento, que los países suelen tratar de atraer mentes y capacidades más altas y notorias, pero también el que viene a trabajar como mano de obra no calificada. El calificada es muy interesante y lo traemos, y creo que tenemos políticas que hacen eso posible también desde el Perú. Entonces, creo que tenemos que mirar eso en ese sentido y con el valor que trae. El Perú, además, ya tiene una política migratoria. No es que estemos inventando, ya tiene una política migratoria. Y no es una política migratoria que ahuyenta a los trabajadores, sino es una política migratoria que trata de atraer a los mejores. También tenemos y reconocemos que hay un tema real de una situación migratoria que fue para América Latina una situación complicada y sigue siendo, que es el caso de la migración de los venezolanos. Sin embargo, el que Perú tenga una política migratoria con restricciones, no le da todos los beneficios simplemente porque inmigró, le abrió la puerta y ahí entra en todo. No, ha generado todas unas reglas de juego para la migración, donde le da un permiso de trabajo, donde le dice que tiene que entrar con pasaporte. O sea, ya tiene unas reglas que evita que haya la entrada, por ejemplo, en la medida de lo posible, de estas personas que podemos detectarlas por sus antecedentes penales y esas cosas. Hay, por supuesto, que mejorar, por supuesto se puede seguir mejorando, pero no tenemos una política migratoria que es enemiga de estos migrantes. Más bien, a nivel global, miran con buenos ojos la política migratoria que tiene Perú. ACNUR, por ejemplo, ha sido uno de los que más ha reconocido, en este caso ya no por migraciones, sino por el manejo de los refugiados venezolanos. ACNUR ha hecho un súper reconocimiento a Perú, inclusive, para los que les parece a estos medios folclóricos, pero vino la señora Angelina Loyoli a mostrar de un buen modelo, siendo ya embajadora de ACNUR, de un buen modelo de tratamiento de las personas que viven afectadas por, digamos, por este tema. O sea, son personas... ¿Puedo terminar, señora? Yo respeto su participación a través de la presidencia. Ella es una actriz, pero trabaja a nivel global como embajadora del tratamiento de los refugiados y está promoviendo. ¿Y para qué lo promovía? Para que hubiera más cooperación internacional hacia Perú orientada al tratamiento de los venezolanos. Ese era el propósito. O sea, están trabajando el Perú en la buena dirección. No estamos yendo a un maltrato de las personas, y justamente porque defendemos sus derechos humanos. Y ahí es donde está el tema. Y ese era el tema. Yo creo que hay que verlo desde esa manera. Ahora bien, entendiendo este proceso migratorio, y entendiendo cómo va, este programa, voy a repetir, nuevo vinculante, tiene muchos beneficios, porque reconoce nuestra política migratoria y nos la fortalece, nos ayuda a fortalecerla, a darle una mirada, una mirada de examen, solamente con un fin de cooperación. Está claro aquí en el artículo, si me permite, cuando hablan del seguimiento final, al nivel del artículo 48, convenimos en adoptar, al final del párrafo dice, convenimos en adoptar medidas intergubernamentales que nos ayudarán a cumplir nuestros objetivos y compromisos. Para aprovechar los logros conseguidos, yo hice en el artículo B, y detectar oportunidades de aumentar la cooperación. Es con propósitos de cooperación. Y por supuesto que hay que trabajar en esas medidas, porque permite que el debate esté presente. Es cierto, el flujo migratorio global es enorme en tiempos de crisis. La crisis económica global empezó con la crisis financiera del 2008 y que llevó a movimientos migratorios muy fuertes a nivel global. Por supuesto que hay otros producidos por guerras, hay otros producidos por otros elementos de situaciones delicadas, de pauperización en las zonas donde están las personas. Pero fundamentalmente hay un fenómeno que está detrás de este tema y que ha impulsado una migración. Es cierto, también ahí surgen los nacionalismos, porque la gente se asusta ante entradas importantes nacionalismos extremos, que reflejan claramente una mirada hasta fascista, como lo hemos visto en algunos de los discursos. Pero yo creo que hay que cuidarnos de que no lleguemos a eso. Creo que, señor presidente, que lo que nos va a permitir esto es ayudar a tener mejores reglas. El tema de trata, y lo han mencionado, se ha mencionado varias veces acá, es un tema delicado que tenemos en nuestro país. Están en nuestras fronteras, pero aquí nos comprometemos a trabajar en nuestras fronteras. Nos comprometemos a trabajar y reforzar nuestras fronteras, no para votarlos, pero para que no haya trata, para que no sea un espacio de libre movimiento, para que los traficantes de personas entren, y de niños y niñas y adolescentes entren con toda esta facilidad y destruyan a personas. Eso es lo que nos obliga a nosotros, si es que alguna obligación nos ponemos, es a mejorar voluntariamente nuestras políticas para que no haya esos problemas. Esta comisión ha incidido permanentemente en que mejoremos nuestras políticas en frontera, para eso, para que defendamos nuestros compromisos en esa dirección. También nos ayuda a mirar los temas, como se ha mencionado, ligados a las transferencias, remesas, con mecanismos mucho más solventes. Estas comunidades en el exterior pueden hacer ejercicios colectivos, como diáspora, de colaboración con nuestro país. Y se pueden generar esos mecanismos de cooperación. En México, por ejemplo, las poblaciones que están en Nueva York, de Puebla, habían generado fondos para que se pudieran generar proyectos de inversión en sus localidades en Puebla. Y eso es bien interesante, el mecanismo de cooperación. Y el Banco Interamericano entró, por ejemplo, para que entráramos el 1 más 1, donde el banco ponía una cooperación, el gobierno mexicano ponía el 3 más 1, era el 2 más 1, mejor dicho. Ponía el gobierno, ponía el banco y ponían los migrantes como cooperación para que en sus pueblos de origen hubiera una retribución y una mejora. Muchos de los que vienen aquí al Perú, médicos, vienen con la voluntad, migrantes peruanos que han salido, vienen otra vez con el deseo de cooperar. Pero hay que trabajar también con esas comunidades porque también hay muchos de ellos que se ven afectados por políticas de migración donde, por ejemplo, en Estados Unidos ya son migrantes de mucho tiempo, ciertamente ilegales, pero sus hijos ya son migrantes naturales. ¿Qué hacemos con esos chicos que ya crecieron ahí, que ya son ciudadanos porque nacieron ahí? ¿Cómo los trabajamos? ¿Cómo protegemos los derechos de esas personas? ¿Y cómo contribuimos a que no se vean afectados? La esposa del presidente Obama usó, de ejemplo, a una niña peruana, a una niña que está en un colegio y era una niña peruana. Eso es emblemático para que lo veamos. Entonces, ¿cómo tratamos a esa niña peruana que la van a expulsar o la van a separar de sus padres? ¿Qué es lo que hemos visto cuando hemos visto los temas en frontena en los Estados Unidos? ¿Dónde a niños los separaban de sus padres y los metían en cárceles o jaulas para ponerlo así? Eso es delicado, en eso hay que trabajar. Hay que trabajar para que eso no vuelva a suceder, ¿no? Y hay un tratamiento adecuado a esas criaturas. No fomenta una migración ilegal. No estamos buscando eso, pero sí ayudar a que estos migrantes estén. Entendamos que de verdad somos un país de migrantes, somos un país que también tiene familiares en el exterior. Mi familia, mi hija está afuera, trabajando, buscando una oportunidad de vida. Y porque no quiero firmar para proteger sus derechos cuando haya un proceso migratorio. Bueno, ella lamentablemente es también hija en situaciones donde yo era una migrante en ese momento en los Estados Unidos. Nació allá y tuvo... Tiene sus derechos ahora, pero hoy día los niños que nacen allá no tienen esos derechos. Ese es el tema. Un niño que su padre es un migrante, no tiene los derechos. En mi época quizás pudo salvar la situación, pero veamos qué hacemos con los niños de los peruanos que migran en esas situaciones. Ese es el tipo de preocupaciones que tenemos que cubrir. Entonces, yo apoyo al canciller y a su equipo que está aquí presente porque sé el trabajo que están haciendo. Sé que han estado coordinando esto con mucho tiempo y con mucha antelación, hablando con un montón de personas. Han tenido un proceso de consulta en octubre del año 2017 empezó esa consulta para mirar este proceso. Hubo aportes de 21 instituciones del Estado, 14 entidades que incluyen de la sociedad civil, incluyendo la conferencia episcopal peruana, universidades, organizaciones no gubernamentales, etcétera, que cooperaron en que hubiera una mirada integral de esta propuesta. Ahora bien, me preocupa de verdad que desde el año 95 el Perú participó activamente, y eso lo menciono para cerrar, presidente, participó activamente en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer. Fue la señora Cuculiza, si no me equivoco. O sea, la verdad que me llama la atención porque eran personas de avanzada en esos tiempos y se defendía tanto el tema de los derechos de la mujer y la palabra género surge como una definición de identidades de la mujer diferenciándonos ahí en esa conferencia claramente para que no nos siempre cese a ser personas de segunda categoría. Y eso es que surgió en ese momento. Yo creo que es bien interesante cómo sucedió. Yo he visto las acciones que hizo el gobierno de Fujimori en aquel momento por la defensa de la mujer, si me permite para terminar, porque hizo un ministerio de la mujer y fue bien interesante cuando comenzó ese trabajo. Por eso creo que hay seguir teniendo y la lógica de la política pública que empezó en ese momento en la defensa de los derechos de las mujeres empezó ahí y se continuó en los diferentes gobiernos que siguieron. Entonces me parece bien interesante que no perdamos esa mirada porque honestamente a veces algunos tienen un sesgo ideológico que me preocupa, no lo digo por usted señora congresista Luz Salgado que la conozco y la respeto, pero creo que podemos trabajar en esas direcciones porque acá cuando habla del tema de mujer lo habla en esa dirección que no se le excluya. Le doy la, y gracias presidente le doy la palabra a la señora Luz Salgado. Gracias. La congresista ha salgado un minuto. Sí, gracias. Yo también respeto a la congresista Mercedes Arauz y yo participé en la conferencia de allí y lógicamente ahí estábamos hablando de los derechos de la mujer, del empoderamiento de la mujer y de ahí y de la conferencia del Cairo sobre población y desarrollo que también participé es que nacen una serie de normas casualmente contra la violencia, las cuotas para la participación política, el ministerio de la mujer y a nosotros llevábamos la delantera porque elegimos a la primera presidenta del Congreso de Mujer que fue Marta Chávez, se creó el ministerio de la mujer, la comisaría de la mujer, la defensoría de la mujer, en fin, una serie de normas que ninguna ONG feminista la ha reconocido, valgan verdades, ¿no? Sí, porque lamentablemente entre las mujeres también hay ese tipo de discriminación y cuando se habla de ley de cuotas jamás nombran a Marta Hildebrand y a Luz Salgado, ¿no? Entonces, las propias mujeres nos discriminamos. Entonces, en ese sentido vamos a seguir en esa tarea. El problema es que nos han ido metiendo una serie de conceptos y con la palabrita género ya tenemos no solamente, yo digo, tenemos que respetar a todos los seres humanos y si tienen una opción diferente, lógico, igual lo tenemos que respetar, pero no tienen que tener más derechos sobre unos. Lógico, ni menos, ni más, ni menos. O sea, en esa tarea nos vamos a encontrar siempre defendiendo derechos equitativos de hombres y de mujeres, porque tampoco se trata de discriminar a los hombres. Hombres y mujeres somos seres humanos y tenemos que tener los mismos derechos. En esa tarea han estado atrasados los derechos de la mujer por centurias y eso es lo que estamos corrigiendo, pero no por el hecho de ser mujeres también vamos a tener privilegios. Yo creo que en ese sentido debemos ser muy claros porque en un orden de méritos para un cargo público el que está más capacitado es el que tiene que coger el cargo público. ¿No? Gracias, señor presidente, solamente eso. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Terminó la invitada de Mercedes Aros con el estatuto. Gracias, presidente. Bueno, se ha hablado bastante sobre las partes de este pacto migratorio que el gobierno en primera instancia ya ha adoptado. El gobierno peruano desde el año durante el año dos mil seis ha asistido a algunos diálogos de alto nivel sobre la migración internacional y desarrollo en el año dos mil seis y el año dos mil tres. Ha asistido también al foro sobre la migración y desarrollo iniciado en el año dos mil siete. Ha asistido en septiembre del año dos mil dieciséis a la declaración de Nueva York para refugiados y los migrantes. Ha participado activamente, pero seguramente en esta escena y convocado, autoconvocado por los países conformantes de la ONU para adoptar este pacto migratorio. No voy a realmente ya insistir en el tema sobre los objetivos de esto que se ha hablado bastante, pero quiero transmitirle una preocupación particular que tengo y esta preocupación que tienen seguramente los colegas congresistas y sobre todo la población en general, las personas quienes se ven afectados con este éxodo migratorio, vamos a decirle así porque el señor Néstor Popolizo lo ha calificado sin éxodo que es una migración desproporcionada, una migración más allá de lo planificado y que el gobierno pues no ha sabido o el Estado peruano no ha sabido responder a esta migración desproporcionada, ¿no? Entonces yo quiero manifestarle, presidente, a través de usted al señor ministro, esa preocupación que lo vemos cada día en las calles, ¿no? Que si bien es cierto nosotros no podemos estar a favor de los derechos humanos de los peruanos y en contra de los derechos humanos de los extranjeros, tampoco no es así, sino lo que yo quiero mencionar es que cuando por ahí se ataca o se ha pretendido atacar el nacionalismo y eso no es correcto me parece porque el nacionalismo es algo bueno, es algo del amor propio al Perú, a nuestra cultura, a nuestra cultura milenaria, el amor a la peruanidad, a lo nuestro, a lo auténtico, a lo autóctono. Y en ese sentido yo quisiera de repente felicitarlo al congresista Alberto Belagunde que ya no está y se fue, él dijo claramente que él defiende a los venezolanos o defiende a los extranjeros, muy bien, y hay que felicitarlo por eso. Nosotros los que venimos con esta preocupación defendemos a los peruanos y creemos que los peruanos deben estar en primera línea en primera instancia para recibir todas las atenciones y beneficios que el Estado y el gobierno puedan generar. A diario, presidente, estamos viendo y obviamente que no es solamente esos problemas ligados a los venezolanos, es a nivel general. Tenemos delincuencia, los peruanos, los feminicidios, digamos, los ataques contra la violencia contra las mujeres, ¿no? pero finalmente lo que está resaltando en los últimos meses es la violencia de los venezolanos contra los peruanos, contra los empresarios, quienes lo contratan a estas personas. A mí me gustaría saber, presidente, o en todo caso que lo toma en cuenta el presidente, qué política está adoptando para esto. La congresista Mercedes Arau dijo que los venezolanos, entendí que dijo que los venezolanos, los extranjeros están entrando con el control de vida y no es así, presidente, no es así. Ahí no existe, o hasta el momento no existe un control de vida de los venezolanos, se sabe que hay 630 mil hasta el momento, pero, ¿y los ilegales? ¿y los ilegales cuántos son? O sea, no hay un conteo aproximado, no se está haciendo nada, aparte que tenemos ya en el país delincuencia, tenemos pues robos, asaltos, y todo, ¿cómo el país, cómo el Estado de su sector está viendo, está enfocando este problema, este valor agregado, digamos, del problema de la inseguridad que le está dando este éxodo masivo de venezolanos en el país? Eso es la gran preocupación, presidente. Y respecto a este pacto migratorio que va a dotar, me hallando a lo que dijo el congresista Mitocho, es la responsabilidad que usted va a tomar, en este caso, con mucho cariño el congresista Víctor, es la responsabilidad del gobierno y él aseguró, aseguró que los congresistas le dan la carta blanca para que él pueda firmar a favor de este, bueno, no todos los congresistas de repente, yo puedo votar en ámbar, yo voto en ámbar el presidente, no le daría la carta blanca al gobierno para que puede, mediante el ministro de los exteriores pueda votar mañana a favor de este pacto migratorio. Lo que, sí le diría es que nuevamente lo que dijo el congresista Víctor, que la responsabilidad total de lo que el pueblo va a decir, finalmente, va a ser del gobierno. Y si el Congreso no lo censura, el Congreso no lo, este, critica, pues el pueblo lo hará, de alguna manera, con las críticas a las redes sociales, con las críticas, con su, digamos, manifestando su problema y su descontento, que sufren cientos de peruanos desde lo más mínimo, los peruanos, los carreteros, los cevicheros, los que venden papas rellenas en las calles, los emolienteros, los ambulantes en las calles, ¿no? El ingreso a los venezolanos o el ingreso o el tránsito por un país, si se quiere, es temporal, imagino, hasta que se resuelve un día el problema en Venezuela, esto va a ser momentáneo, no creo que sea, pues, eterno, ¿no? Será, pues, cinco, diez años, qué sé yo. Este tema, es cierto, también hay que reconocer, pues, que el tránsito de la mano de obra, en cierto, el Perú puede adquirir para su bienestar, ¿no? Hay un crecimiento de un PBI, hay reactivación económica, ¿no? Que le hace bien al país, pero a la vez le hace un mal a los que menos tienen, a los pequeños negocios, a los negocios informales, ¿no? Mire usted, yo no sé si es todo, pero en los últimos tres meses, o en los últimos dos meses, entre agosto y septiembre, más o menos, más de cincuenta y cuatro mil limeños han perdido sus empleos temporales, y muchos de ellos han sido asumidos por ciudadanos venezolanos. Entonces, ¿dónde quedan estos peruanos? ¿Qué reacción esperamos de estos peruanos que han perdido sus empleos y directamente han sido reemplazados por manos de obra barata? Por un lado, la economía mejora, de repente, se hace más sofisticada por el tema que los venezolanos en su mayoría son clase medieros y vienen con títulos y grados, ¿no? Porque todos son ingenieros, abogados, arquitectos, médicos, mínimos técnicos de alguna carrera profesional, mientras los peruanos no. Por ese lado, de repente, al flujo económico, desde la mirada economicista del país es positivo, pero desde la mirada social, quienes están sufriendo, al menos temporalmente, no sé cuánto tiempo, son los peruanos de a pie. ¿Cómo el país está adoptando qué solución para resolver este problema? ¿Y en qué plazo? Ahora, si dice que la finalidad de este pacto mundial para la migración seguro, renada y regular, que suena bonito, es facilitar la migración seguro, renada y regular, reduciendo la incidencia de la migración irregular y sus efectos negativos, o sea, se puede entender que se va a firmar este pacto para reducir la migración irregular, ¿no? O sea, si es para reducir, muy interesante, entonces, ¿por qué? Todavía tiene que firmarse este pacto migratorio y sin firmar no se puede hacer nada, o sea, que hay una cuestión dependiente, se está demostrando en la práctica, o al menos en lo que se dice, que sí es vinculante, a pesar de que digan que no es vinculante, presidente. Entonces, presidente, sin ánimos ya de seguir, digamos, dilatando más tiempo, específicamente criticando este pacto, que sí tiene muchas aristas por donde hacerlo, yo quisiera decir y poco reflexionar en este aspecto, presidente, es que este tema en el país surge a raíz de la crisis venezolana, la crisis financiera, económica, política, ya, ¿no? Y que parte de esto, pues, se crea el Grupo de Lima, donde el presidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Es el abanderado del Grupo de Lima, ¿no? Y como parte de una política internacional, y esta es mi postura personal, pues, se quiere orquestar, o sea, ha venido orquestando, ¿no? Una campaña de desprestigio internacional hacia el gobierno venezolano. En ese sentido, presidente, por ahí, en esa parte es donde se ha promovido, directa o indirectamente, explícita o implícitamente, por los gobiernos de todos los países circundantes a Venezuela, esta migración, esta migración, Que en Venezuela se mueren de hambre, que en Venezuela se están muriendo, que no tienen que comer, ¿no? En Venezuela hay crisis, pues, política, económica, ¿no? Pero decir que en Venezuela hay una crisis humanitaria, eso es cuestionable. Hay crisis, sí, hay problemas en Venezuela, sí. Entonces, yo tendría una posición, digamos, contraria a muchos colegas, seguramente, ¿no? porque Estados Unidos ha implementado 54 sanciones a Venezuela y como muchos han creído que promoviendo la migración exacerbada y exagerada, desordenada, porque en Perú tenemos ya cerca de 700 mil y picos los inmigrantes o los pasantes. En Colombia superamos los un millón y medio, pero si comparamos el número de inmigrantes en Perú, Colombia, Chile, Ecuador, varían, grandemente varían. ¿Por qué no se ponen de acuerdo todos los integrantes del Grupo de Lima y adoptan migrantes proporcionalmente a sus capacidades de adopción? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no trabajan ahí? Entonces sería una solución más coordinada, como dice acá, más ordenada, más regulador y habría una migración más segura. Adoptar y coordinar con los países circundantes del Grupo de Lima a que también ellos puedan recibir inmigrantes venezolanos en la proporción de sus capacidades económicas, de sus espacios geográficos y de la posibilidad que esos países puedan brindarle las facilidades a cada inmigrante venezolano. Entonces, la cuestión es clara, presidente. Y por último, yo no creo que lo va a hacer el gobierno, pero decirle al presidente Graham y a la política norteamericana de la Casa Blanca que levante esos bloqueos y estas restricciones que tiene contra Venezuela, porque el tema es ideológico, es altamente ideológico y obviamente que no lo van a hacer porque el tema es de política de Estado distinto, una mirada distinta de países de desarrollo es una mirada contraria y antagónica de cómo una visión de país distinta. Sin embargo, presidente, quiero agradecer por escuchar nuestras palabras y manifestarles nuevamente mi profunda preocupación, lo que el pueblo de Apí, los peruanos, los más pequeños, el emolientero, el taxista, el motocarrista, el cómico, mulante, las amas de casa, las personas que se ven afectadas diariamente por este choque. Choque cultural, de repente, no tanto como dije hace rato, pero quiero manifestar que sí hay problemas en las calles. Hay discusiones, hay peleas, hay asesinatos, hay robos, hay dueños de pequeñas empresas y empresas medianas que han sido robadas, asesinadas por algunos, no todos, malos elementos que han ingresado a nuestro país sin ningún control. Muchas gracias. Muchas gracias. Estatuto, congresista Olecha, la culmina. Presidente, saludando al canciller, me pide una pequeña intervención, pequeña intervención. Un minuto, congresista. Sí, porque voy a intervenir al final, presidente. Dos pequeños flashs. Uno para la señora Mercedes Arauz, congresista de la República, vicepresidenta de la República, en cualquier momento puede ser presidenta, nadie sabe, porque como ha dicho Vitocho, ahorita nos cierran, y por ahí hay un golpe. Obama es el presidente que más ha deportado a extranjeros. La figura de la señora, con mucha empatía, trata a esta chiquita peruana. Es el presidente que más ha deportado a extranjeros. Y lo segundo, con todo respeto, aprecio y cariño al canciller y a toda su corte que lo acompaña, primer ministro de Bélgica presenta dimisión que lo manda a firmar un pacto migratorio contra la mayoría de los ciudadanos. Porque ayer en Bélgica había un caos total con incendios y con todo. Nada más. Gracias. Con esta leche. Gracias, presidente. Gracias, congresista Araos, por su consideración. Este, congresista, al corte. A través suyo, al canciller, saludarlo, yo creo que podemos, se han vertido expresiones técnicas muy importantes, y podríamos poner el tema a dormir hoy día. La migración comenzó cuando Adán y Eva salieron del paraíso, desde ahí adelante, todos somos migrantes. Todos. A pesar de que hay unas comisiones que tratan de generar segregación en el Perú y mejores derechos y mejores derechos dependiendo si llegaste 10.000 años, si llegaste 5.000 años o si llegaste hace 500 años. Pero, en fin, esos temas, gracias a Dios, no prosperan, pero es bueno que no sigan prosperando y no se sigan tratando. No depende de qué año llegaste en el Perú. En el Perú, todo el mundo es migrante. América fue el último continente en ser poblado. Hay que leer un poco de antropología y eso se supera. El tema va principalmente desde el punto de vista legal, a través de la presidencia, al canciller, la persona que yo respeto y lo considero un hombre realmente de capacidad como todos los miembros de relaciones exteriores. Y yo creo que los temas legales son cómo deberíamos estar enfocando el tema. El preámbulo, como usted, como todos saben, en derecho y en este tipo de tratados, el preámbulo es el marco conceptual que nos lleva a los compromisos que van a llegar posteriormente. Yo creo que es importante porque el preámbulo nos lleva a convenciones como que son tratados, como son cartas, como que son convenios. Pero para, en general, yo creo que lo que se llama la famosa pirámide de Gelson para el derecho internacional no va. O sea, un tratado, un convenio o un compromiso tiene el mismo nivel. Entonces, acá nosotros en el preámbulo encontramos una serie de instrumentos que el Perú sí ha firmado y que ya obliga al Perú y puede obligarlo, y esa es la parte que no tengo clara porque no se ve y se visualiza, yo creo que la palabra del canciller basta y sobra, en que ninguno de los tratados que acá se mencionan en el punto dos y en el punto, sobre todo en el punto dos y el punto tres no nos van a llevar a través de estos instrumentos a una entrada al documento que acá se está llevando. Entonces, esa es una primera preocupación. Acuérdese, y acá a través de la presidencia, es estrictamente en el derecho lo que a mí me preocupa, lo que estamos viendo acá. Es cierto que el punto siete que bien menciona el congresista Alberto Quintanilla teóricamente no obliga. Sin embargo, nosotros nos vamos al punto catorce que viene a ser Unity of Purpose. ¿Cuál es el propósito, la unidad de propósito que nos junta a todos? Y en el punto catorce hay una frase que más o menos termina es una piedra pero no es el fin de los esfuerzos y de ahí viene la palabrita que un poquito me incomoda que yo le agradeceré técnicamente a través suyo, presidente, que el canciller me ayude a entender. Nos comprometemos y acá viene el compromiso y las acciones concretas a las que estamos nosotros obligándonos. ¿Esto va a significar al fin del día un compromiso presupuestal? Porque si estos son compromisos que tenemos que dar tenemos que incluir presupuestalmente cuando se den las situaciones pedir créditos adicionales. Entonces de ahí nos vamos al punto dieciséis el marco de nuestra cooperación y se mencionan veintitrés puntos que nos llevan a lo que viene a ser el introito del punto diecisiete. Objetivos y compromisos. O sea, acá nos estamos comprometiendo, canciller, y esa es la parte en la cual nosotros vemos que los compromisos van en una serie de puntos como por ejemplo el punto veintidós en que nosotros nos comprometemos a inclusive continuar la forma de la seguridad social del país del migrante. Nuevamente tenemos obligaciones presupuestales. Entonces si nosotros los revisamos a detalle desde el punto de vista técnico-legal yo descansaría mucho ministro que esto al final del día son compromisos que el Perú puede optar o no. pero no son compromisos que se van a reflejar en el presupuesto porque si esto es así y es acá yo creo la parte que hay que dejar el punto y ponerlo a dormir. Tiene que ver del capítulo dos artículos cinco cinco y cinco seis porque si nosotros vamos al preámbulo al inicio del punto dos estamos hablando de que esta declaración este este documento este instrumento descansa sobre la declaración universal de los derechos humanos y por lo tanto el punto cincuenta y seis inciso uno los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el Presidente de la República siempre que versen sobre las siguientes materias derechos humanos entonces tiene razón lo que dice el congresista Belaunte la política la maneja el Estado y todo el derecho de hacerlo pero lo que tenemos que estar seguros es que el marco esté bien sujetado yo acá creo que desde mi punto de vista pondría a descansar que este artículo cincuenta y cinco y cincuenta y seis de la Constitución no son y una declaración bastaría que no son vinculantes en este caso porque de entrar en vinculación entre el tratado y el presupuesto de la República hay una obligación y esta obligación nos indica en la Constitución actual que el artículo cincuenta y cinco y cincuenta y seis de la Constitución nos obligan a una aprobación por tratarse como bien lo dice el preámbulo en su punto dos que este documento este instrumento reposa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos entonces es una cuestión técnica lo que me llama a mí a intervenir y por eso con todo el respeto del caso a través de la Presidencia yo creo que acá estamos hablando del convidado de piedra del cual nadie está hablando yo creo que las buenas intenciones hablar de los venezolanos todo eso son fuegos artificiales que tal vez puede decirse como el famoso cuento de la señora que sube un ómnibus y encuentra a tres jóvenes sentados en el asiento y dice parece que acá no hay caballeros y uno de los jóvenes le contesta no señora lo que faltan son sillas entonces lo que falta en el Perú es crecimiento y con eso absorbemos a todo el mundo entonces yo creo que acá el tema embajador a través de la Presidencia con el mayor respeto y aprecio yo creo que el tema se pone a dormir si estas obligaciones no obligan a la participación del Congreso porque la participación del Congreso como lo repito y acá termino el preámbulo indica que este instrumento reposa en la Declaración Universal de Derechos Humanos y al ser así nos llama a los artículos mencionados Presidente muchas gracias y señor Canciller con el respeto al caso presidente gracias Gracias.